No hacen falta más sentidos Va a sentir que estoy contigo En cada curso de tu respirar Desde el roce de una flor A una lluvia en tu interior O al sonar de esta canción Bésame, donde quiera que tú estés Ándame, junto a ti apareceré Donde estés, yo contigo estaré Para darte calor Y arrollarte con mi amor Donde estés, yo a tu lado viviré Aunque creas que no me ves Allí siempre estaré Donde tú estés Un paisaje fascinante Un aroma delirante O el recuerdo de aquel beso de este amante Que te lleva a intuir Que tu más puro sentir Te dice que estoy aquí Junto a ti Bésame, donde quiera que tú estés Ándame, junto a ti apareceré Donde estés, yo contigo estaré Para darte calor Y arrollarte con mi amor Donde estés, yo a tu lado viviré Aunque creas que no me ves Allí siempre estaré Donde tú estés Óyeme, mírame Lo ves que estoy contigo Tócame, siénteme Con todos tus sentidos Donde estés, yo contigo estaré A tu lado siempre Donde estés, yo contigo viviré Allí estaré Donde estés Donde estés Donde estés